¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Esto es fundamental justamente porque estamos en una coyuntura histórica acá en el gobierno transandino de Sudacalandia, que como ustedes saben y nuestra teleaudiencia sabe, ha empezado a apoyar acríticamente estas reivindicaciones de matrimonio igualitario y también estos programas institucionales de violencia de género. Y ya en el 2004, Beatriz Preciado alertaba que en realidad el matrimonio igualitario viene directamente a reforzar que ciertos, lo que podríamos llamar derechos, aunque la noción no me gusta, inalienables, estarían naturalmente conectados a la idea de matrimonio, como si cierta condición de acceso a la inteligibilidad social o la ciudadanía, de la cual no todo el mundo consta, como por ejemplo, migrantes ilegales, así llamados ilegales, no tienen, esas cuestiones solo estarían de la mano del matrimonio, por ejemplo, si alguna de ustedes se enfermara y yo quisiera pedirme días en el trabajo, tendríamos que estar casadas para que pudiera cuidarlas. Cuando en realidad cualquiera tendría que tener derecho a acceder a la cama del hospital, a cuidar a una amiga o un amigo, solo porque su deseo así se lo indica, y tendría que poder tener días a disposición para hacerlo si es que tiene un trabajo del heterocapitalismo propiamente dicho. Así con muchas otras cuestiones, como el acceso a la salud, en fin, todas las cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía, quedan naturalmente reforzadas como naturales y dependientes de la idea de matrimonio. En cuanto a la violencia de género, Beatriz Preciado ha dicho en muchas oportunidades que en realidad la violencia es el género, que es el género el que ya realiza una violencia sobre los cuerpos y sobre las potencias, lo que veíamos en el programa anterior de las líneas duras del ser, que no permiten la proliferación de las potencias. Y que no es la violencia de género, en realidad los programas de violencia de género institucionales y no tanto, lo que vienen es a naturalizar la relación que se encuentra entre violencia y masculinidad, entendiendo la masculinidad incluso como algo que naturalmente, esencialmente, emerge de cuerpos biopolíticamente asignados al sexo varón. Así que no solamente reafirma y señala y estigmatiza a los varones como naturalmente violentos, sino que además naturaleza y esencializa la construcción de los cuerpos y las bioasignaciones políticas como datos naturales. Y en ese movimiento invisibiliza que en realidad hay un enmascaramiento de aquello que es propiamente violento, como justamente el matrimonio, que a su vez se ve reforzado por el matrimonio igualitario o lo que se conoce como el matrimonio LGTB. O bueno, o por otras instituciones como puede ser el amor romántico o como puede ser la pareja monogámica, etc. De allí, bueno, justamente esa oposición a lo que es propio de las luchas identitarias, ¿no? Por eso es tan importante entender a Deleuze y Guattari en esa fisura de las líneas duras del ser. Porque las luchas identitarias, además de reforzar y naturalizar toda una suerte de parámetros propios del heterocapitalismo, por el otro lado, y no cuestionarlo, ¿no? O sea, darlo como no cuestionados, como datos naturales, produce toda una serie de exclusiones en un estamento como puede ser el de los migrantes, los y las migrantes, o lo que Beatriz Preciado llamará los malos sujetos de la política, trabajadoras sexuales que quieren ser trabajadoras sexuales, en fin. Cuerpos trans que no quieren tener documento de identidad y muchas otras corporalidades. ¿Cómo entiende lo queer, Beatriz Preciado? Bueno, ya sabemos que estamos en el 2012, es este año, y que queer, por lo menos acá, en el gobierno transandino de Sudacalandia, sirve para vender bandas de rock, galletitas de avena, cursos por internet, cualquier cosa que usted quiera vender, le pone la palabrita queer y lo vende. Pero, hay que entender dos cosas. En principio, que queer, en inglés, que es una palabra, es un vocablo inglés, es un insulto. Entonces, cuando queer empezó a tener pregnancia, sobre todo en el estamento académico anglosajón, de la mano de una filósofa también lesbofeminista, Teresa de Lauretis, allá por finales de los 80, principios de los 90, queer, hablar de teoría queer y de queer, era una bravuconada, era una tocadita de culo, cosa que ya no es, pero bueno, lo fue. Entonces, ¿qué tiene que ver? Lo primero que hay que decir es que tiene que ver con esa reapropiación del insulto. Muy importante recordar esa genealogía. Y esa reapropiación del insulto que tiene que ver dentro del movimiento de anormales de los años 80, con aquellas personas, aquellos cuerpos, que no quisieron reivindicar las luchas civiles, asimilacionistas del movimiento LGTB, que buscaban igualdad de reconocimiento, igualdad de oportunidades, justicia, criminalización de los verdaderos criminales, en fin. Y que, en realidad, querían seguir siendo los malos sujetos de la política. Todo eso entró dentro de ese paraguas de queer. O sea, Beatriz Preciado lo va a llamar un desbordamiento, en esta entrevista por lo menos, un desbordamiento de la identidad gay, como denuncia a las exclusiones y opresiones que esa identidad gay promueve y gesticula. ¿Y cuáles serían entonces las estrategias hoy? Oh, bueno, gran pregunta. Esta pregunta no se puede entender si no hubiéramos entendido... Perdón que me acomodo acá la cuestión al amigo Papá Pitufo. Si no, se te incomoda, ¿viste? Te duele. Esto no se podría contestar si no hubiéramos entendido en el programa anterior a Delecci Guattari. Porque si el control social, como habíamos visto la oportunidad pasada, está basado en la invisibilización e internalización de los propios mecanismos de control, es decir, la incorporación e encarnación de esa subjetividad del heterocapitalismo, que es difusa, que es hormonal, que es prostética, esos son los aportes de Beatriz Preciado. Entonces, estaríamos dentro de una sociedad que no en esta entrevista, sino que posteriormente ya va a llamar fármaco pornográfica, ya no gestiona la muerte como las sociedades soberanas, ni la vida como las sociedades disciplinarias, sino un lugar intermedio entre la vida y la muerte, que yo diría de zombificación de la gente. En ese lugar, en este tipo de sociedad, estaríamos delante de un activismo que sería un activismo viral, un activismo epidemiológico, que funciona desplazando las lógicas de la política de la representación hacia una política de la experimentación, experimentando con el propio cuerpo. Por eso que habíamos visto en Deleuze y Guattari, en el programa anterior, que tiene que ver con experimentar nuestras potencias, y que no podemos saber lo que podemos apriorísticamente, sino experimentándola. Entonces, hay que hacer un desplazamiento de las políticas de la representación a las políticas de la experimentación, mediante este activismo viral, epidemiológico, que tiene que ver con la reapropiación y el uso, por los malos sujetos de la política, diría Beatriz Preciado, de los elementos prostéticos, hormonales, virales, propios del régimen farmacopornográfico. A mí me queda una duda con estas políticas de la representación. La duda es la jactancia de los intelectuales, tenga cuidado. Dios mío, que no existe. Bueno, las políticas de representación están vinculadas a lo biopolíticamente designado como mujer, hombre. Usted entendió todo, exactamente. Porque ¿a quién se representa? Se representa a una lesbiana, se representa a un gay, se representa a un heterosexual. Y no se puede, entonces, si usted representa así, no puede cruzar, no puede hacer luchas cruzadas. Es decir, racializar el sexo ni sexualizar la raza. Doy un ejemplo. Si se quiere trabajar el problema del trabajo sexual, va a tener que trabajarlo desde lo que es el estamento migrante. Porque son las migrantes las que son trabajadoras sexuales. Entonces, necesariamente hay que racializar el sexo. O sexualizar la raza. Justamente. Entonces, hay que salir de esos grandes universales identitarios de la representación que hablan de la mujer para establecer, en el mejor de los casos, identidades estratégicas. Aunque en realidad Beatriz Preciado aboga por, o por lo menos en el 2004, creo que esa posición ha cambiado, pero en el 2004 era así. Vamos a 2012. Claro, algo que tiene que ver con el pasaje de esa obsesión por la visibilidad propia del estamento GLTB hacia un devenir imperceptible, que garantice micropolíticas. Un devenir toxoplasma, podríamos decir. Que es el propio terreno, el terreno propicio para la experimentación. Y, perdón, pero ¿podrías explicarnos toxoplasma? Yo me quedo con... Un toxoplasma es como un virus. Ah, biología, bien. Claro, es como un virus. Bien. Bueno, tenemos un texto al respecto de este devenir imperceptible, ¿no? Y de este pasaje. Un texto que nos llega a través del Comité Invisible, un grupo insurreccionalista francés que también lo pueden encontrar bajo el nombre de Tikun, T-I-Q-U-N, y latina, y de indio. ¿Y en internet? Sí, está todo en internet. Todas estas cosas están en internet. Bueno, Tikun, entonces. Necesito devenir anónima para estar presente. Cuanto más anónima soy, más presente estoy. Necesito zonas de indistinción para acceder a lo común, para no reconocerme en mi nombre, para no escuchar en mi nombre, sino la voz que llama, para hacer consistir el cómo de los seres, no lo que son, sino cómo son lo que son, su forma de vida. Necesito zonas de opacidad, donde los atributos criminales, incluso geniales, ya no se separan de los cuerpos. Devenir cualquiera, una singularidad cualquiera. No está dado, siempre posible, pero nunca dado. Bueno, maravilloso. Y con esto podemos pasar a la canción, ¿verdad? Y vamos cerrando este ciclo de programas también de Foucault para Encapuchados, que se va a ir transmitiendo ahí capítulo a capítulo. Por Antena Negra y por el mundo, por el orbe. Sí, www.antenanegra.tv.com.ar Y ahí usted va a poder, por Canal 4 también al aire, y por internet encontrar estos capítulos de Foucault para Encapuchados, que hemos hecho con mucho agrado. Exacto, con mucha afectación, afinidad y con alegría, que ya saben, todo el mundo sabe con qué rima, por si tenían alguna duda acerca de dónde veníamos. Y yo tengo un deseo para nuestra teleaudiencia que espero que dejen de ser lo que son. Siempre hay tiempo cuando la dicha es buena. Así es que vamos con la canción y nos vamos despidiendo así, también con mucha alegría. Démosle. Démosle. Esto dice más o menos así. Yo esperaba que llegara una pareja ideal, como había aprendido del entorno social. Con él podría entregarme, liberar mi obscenidad, disfrutar de los placeres, pero me fue terrible mal. Bienvenido, bienvenido, Foucault, siempre querías para mí lo mejor. Bienvenido, bienvenido, Foucault, siempre querías para mí lo mejor.